A ver, vehículos estrellados, impactados, varios, porque hay varios automotores involucrados en el sector. Porque este Chevrolet Negro ha venido en su trayectoria impactando algunos vehículos y el impacto final, el estrellamiento final, lo hace aquí en la calle Esmeralda y Nicolás Augusto González. De ahí resulta que hay el conductor del taxi con golpe, de ahí resulta también que el conductor del Chevrolet Aveo está al momento protegido por la policía porque el populario en algún momento enardecido hizo proceder con aquel que en lo posterior va a ser trasladado a la fiscalía ante el juez o el fiscal de turno. Cuando nos bajamos a reclamarle al tipo de carro negro se da la fuga. Entonces ahí empieza una persecución con ocho carros que fue afectando en el trayecto, los carros que estaban estacionados, y termina colisionando con un taxi aquí y ahí están las consecuencias. Cuando bajamos a reclamarle, se dio la fuga. Claro, el impacto fue en García Moreno y Maracaibo, y termina aquí en Chávez Franco y Esmeralda. Entonces fue una persecución que hicieron algunos conductores, porque ya le dejaron algunos vehículos que dañó. Incluso un señor de una moto también ayudó en la persecución y terminó estrellándose aquí.